¿No? Dicen, no vienen nunca a trabajar, dicen esto... ¿No se generalizan? No, 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 hay muchos legisladores que van a trabajar y que cumplen con su tarea y los mismos con los dirigentes de fútbol. Hay dirigentes que dejan la vida y la familia por el club. Pero me parece que en el caso de la Selección Nacional, los dirigentes deberían correrse, deberían correrse un poco. Deberían dar paso a una gestión un poco más profesional. Con gente un poco más joven, con gente que cuando llegue a Europa no se deslumbre ni se saque fotos. Con gente que cuando llegue a Europa, quien lo está viendo a ese que llegue a Europa, diga, hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Por acá, por favor. ¿Qué es de su vida? ¿Cómo anda? Que se lo recuerda mucho. Los dirigentes deberían estar para dirigir, para decir cuánta plata se va a gastar, para acompañar un proceso. Pero los que deben tomar decisiones, me parece, podríamos probar con esto, es una idea, deberían ser exjugadores capacitados, no cualquiera, capacitados para tomar decisiones, que hayan tenido una trayectoria internacional que les abra puertas en cualquier parte del mundo y los dirigentes acompañarlos. Solamente designarlos, si miren, nosotros vamos a correr. Ustedes van a hablar con los jugadores, ustedes van a designar al entrenador, ustedes van a hacer nexo entre entrenador y jugadores, y cuando algún jugador tenga un problema van ustedes. Y si algún jugador no le interesa o no le gusta al entrenador o lo que el entrenador le pidió, ustedes le dicen, bueno, correte porque va a venir otro que sí acepte las normas de convivencia. Debería venir eso del fútbol argentino, yo no sé si va a venir, lo veo medio complicado. Pero venía pensando, no, no, estoy pensando mucho en esto, yo creo que tiene que haber un cambio radical, y esto sería un cambio radical. Después ponerle el nombre del entrenador que vos quieras, que lo elijan los tres o cuatro tipos, que insisto, tendrían que ser, yo estoy pensando en exjugadores de entre 40 y 50 años, que hayan tenido una trayectoria internacional, insisto, que les permita llegar a cualquier lugar del mundo, y ser reconocidos mundialmente, y ser atendidos por cualquier presidente, entrenador, manager y empresario del mundo. En el mundo futbolístico, no digo, del más amplio, Inglaterra, Italia, España, Alemania, y lo que sea que llegue, y diga, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo está? O sea, qué golazo dice usted alguna vez a, no sé, a Liverpool, ¿no? Yo, ¿cómo le va? ¿Qué me la pasó fulano? No, ese tipo de cosas. Pero elegirlos bien. Y los dirigentes que dirijan, que sean, los dirigentes que acompañen, que digan, bueno, mira, hacemos las cuentas, podemos pagar esto, esto sí, esto no. Y nada más. Cortar un poco la burocracia, apoyar el tema de los juveniles, mucho, 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 porque de ahí van a salir las futuras elecciones. No digo que esta sea la solución, el fútbol no tiene fórmulas mágicas, tampoco tiene fórmulas exactas, pero yo creo que sería una buena manera de empezar a cambiar. No sé bien... Discúlpeme, se me ocurrió todo esto y quería decirlo. No sé bien hacia dónde vas, aunque intuyo que sí, nosotros no charlamos lo que vamos a decir acá en el arranque del programa, fluye, y yo creo que en la misma línea, supongo, y ahora lo vamos a charlar con los muchachos porque me interesa también que debatamos, este operativo desgaste de la dirigencia para con Sampaoli, usted ya sabe lo que pienso de Sampaoli, con los muchachos lo hemos discutido mucho, yo veo difícil que pueda seguir, pero el operativo desgaste, un poco sucio, me hace como cambiar de opinión, o me dan ganas de cambiar de opinión, a la margen de que no la voy a cambiar, yo ya he dicho todo lo que me parece de Sampaoli deportivamente hablando, pero me dan ganas de abrazarlo a Sampaoli porque si empiezan a difundir algunos gastos, lógicos gastos, de lo que el tipo invirtió en viajar, en comprar tecnología para tratar de trabajar, es cierto, los resultados no se vieron. Insisto, ya saben lo que pienso de Sampaoli en su trabajo, falló en todo, pero digo, en la misma línea de lo que vos recién argumentabas, me gustaría, y hoy lo ponía algo en Twitter, que si van a difundir lo que gastó Sampaoli en trabajar, también difundan lo que se gastan en algunos viajes a algunos dirigentes, que van a no sé qué, a algunos viajes. Entonces digo, muchachos, no sabemos si va a seguir, si no va a seguir, si le van a pagar, digo, este operativo desgaste habla mal de ellos mismos. Como viste que hay un dicho que dice, lo que Juan dice de Pedro, habla más de Juan que de Pedro. Y esto es un poco de eso, ¿no? Entonces digo, Sampaoli hizo todo mal para mí, chocó el auto por absolutamente todos lados. Ahora, este operativo desgaste, que lo hicieron con Bausa, y ahora lo están haciendo con Sampaoli, me parece que habla de lo que vos recién decías, de una nueva camada de dirigentes, pero también explica por qué algunos, los mejores entrenadores del mundo, no quieren dirigir a la Argentina. Por último, hoy estuve hablando con algunos dirigentes importantes. Confirmé algo que dijiste ayer, creo que fuiste vos el que lo dijiste. A ver. No existe tal cláusula de rescisión de 20 millones de dólares. La cláusula de rescisión es exactamente de 9 millones 100 mil dólares, y si es después de la Copa América es un millón y medio. Sí, lo que te dije ayer. Exactamente, esto está absolutamente confirmado. La semana que viene, la semana que viene, se va a definir el tema del entrenador. Está más afuera que adentro, me dijeron hoy. A ver, vos hablás con los dirigentes, y te dicen en la charla, te dicen 50 y 50. 70, 30. Yo creo que está más afuera que adentro, no, ni siquiera eso. Yo creo que está fuera. Mirá, a mí me dijeron hoy, se confirma la semana que viene, que no sigue siendo el técnico. Por esto que decíamos, no sé dónde surgió, que ayer lo blanqueábamos, esto de los 20 millones de dólares, digo, nunca estuvo esa cláusula. Bueno, así que lo que decías vos, y también Sampaoli está siendo atacado en algunos lados por su ideología política, porque este es un tema en el que no nos vamos a meter. Pero sabemos qué pasa. Ya conocemos el baño. Vamos al primer tema, que tiene que ver justamente con el tema de los operativos de gaste. Comienzan a salir los trapos al sol. Habló Nicola Russo, el presidente de Lanús. Dijo que hubo mucha incidencia de los jugadores y eso está mal. A algunos que fueron al Mundial, Sampaoli no los hubiese convocado. Por su parte, Armando Pérez, ex titular de la Comisión Normalizadora de la AFA, no dudo en sentenciar que este grupo se comió muchos técnicos. Con Sampaoli quedó más que demostrado que pasó lo mismo. Armando Pérez. A esta campaña de descrédito, a esta campaña sucia sobre Sampaoli, se le suma que gran parte de su cuerpo técnico lo ha abandonado. Cuerpo técnico desmembrado. Ya quedan pocos junto a Sampaoli. Hoy se ha ido su mano derecha, Sebastián Becachese. También Nico Diez. Y todavía no se sabe quién va a dirigir a la Sub-20, que en días juega en la Alcudia, España. Bueno, algo anticipó Sergio Rey con respecto a lo que vamos a plantear aquí. ¿Qué va a pasar en ese torneo del Sub-20? Habló de los colaboradores de Sampaoli, que en realidad van a dejar de serlo. ¿Volverá a la defensa, Becachese? Digo, comentario al margen. Se van cayendo varios y, además del prometedor proyecto del 60 por 6, del por ahora técnico de la selección, hay otra cosa que él quiere proponer para seguir en el cargo. La apuesta de Sampaoli es el Sub-20, porque además de las cosas que le propuso Tapia para continuar en el cargo, él habría dicho ante la AFA que podría dirigir el torneo de la Alcudia, que será del 28 de julio al 8 de agosto en Valencia. Él lo toma como un buen símbolo, un buen gesto. Sí, lo ofreció. Sí. Porque lo iban a dirigir Becachese y Diez, pero renunciaron. Ninguno de los dos están. Permítese un paréntesis. ¿Se escuchó mucho pavo por ahí durante mucho tiempo? ¿Mucho pavo? Sí. Sí. Que en algunas cadenas importantes como esta que es Fox Porno, se podía criticar a los dirigentes. Quedo demostrado que no, ¿no? Que no es así. Que trabajamos con total libertad. Acabo de pedir que se corran. Por eso, por eso le digo. O sea, que no que se vayan. Que se corran a un costado, que dejen las decisiones más o menos. Por eso digo. No, hay que ver y escuchar todo. Bueno, vamos a tener un argentino que todavía sigue en el Mundial. No es el que más queríamos, con todo respeto, Néstor. Le hablo a Pitana. Porque la verdad que queremos que siga. Pero nos hubiera gustado más que siguiera el equipo de San Paolo, cosa que no ha ocurrido. Y ha generado mucha suspicacia esto de que un sudamericano, como es Pitana, vaya a dirigir a Uruguay en cuarto de final contra un europeo, que es Francia. No obstante, ¿cómo le fue en la estadística, al margen de que yo insisto, esto no dice nada. No, nada. Pero, ¿cómo le fue en la estadística a Uruguay con Néstor Pitana como árbitro? Oscar Walsh y sus tablas lo tienen muy claro. Pero nosotros, a ver, ¿cómo le fue, Néstor? Porque ustedes saben, sí, señor, el designado es el argentino, Pitana. No ganamos nunca con él. Lo dijo el maestro Washington Tavares. Elogió primero la experiencia y capacidad de Néstor. Luego, se encargó de remarcar la suerte que ha tenido Uruguay como árbitro. Es que, anoten, no le fue bien. De los cuatro que lo dirigió a la Celeste, tres fueron empate y uno derrota. Pero esto no tiene absolutamente nada que ver. Lo decimos nosotros y lo dijo también el gran entrenador que tiene la Celeste, que mañana va a jugar bien temprano. Y estuvo caliente la conferencia de prensa del maestro, donde se mostró un poco ofuscado con la prensa, porque le volvieron a preguntar sobre la lesión de Cavalli. Algunos tienen dudas. Una lesión. Dos partes médicos. Tuvimos que hacer dos comunicados, porque parece que con uno no alcanzó. Empezaron a circular rumores. Y entonces hubo que hacer otro, dijo el maestro. Baila al banco. Y por ahí juega unos minutos. En Brasil están así, pero no lloran. Están festejando mucho, mucho juego bonito. En homenaje a Rec, el equipo de Tite. Tite o Chichi. Como diría el señor Chao Fuchs, es el gran favorito en las apuestas. Brasil juega mañana contra Bélgica. ¿Qué pasará? Brasil es el favorito. Todas las casas de apuestas tienen a la Verda Amarela como gran candidato a quedarse con la Copa del Mundo. Tite no anda con vueltas. Confirmó el equipo. Juegan Marcelo y Fernandinho. Veremos qué puede hacer Bélgica. Me dicen que en las difíciles arruga. Pero juega bien, ¿eh? Hay que estar al cuete para una mañana de frío, de invierno, ir a esperar a un futbolista a la salida de una revisión médica e insultarlo. Tenés que estar al dope, ¿no? Sí. La gente de Bélgica está muy enojada. Y a tal punto está enojada que eso fue la revisión, como dijiste. Eso fue la revisión médica. Mauro Zárate y hubo gente que... No me pude hacer las notas. Estaban los periodistas allá afuera y no pudo hablar porque había gente de Bélgica insultándolo. Insisto, yo creo que el futbolista... Yo estoy muy dual en esto porque yo entiendo que un futbolista quiera progresar como queremos progresar todos nosotros. Económicamente, profesionalmente. En este caso es un avance. Pasar a Boca. Boca juega a Libertadores. Tiene chances de ganar. Está armando un muy buen equipo. Es un cuadro más popular. El que tiene más hinchas en la Argentina. Los de arriba se van a enojar. Pero esto está comprobado estadísticamente por estadísticas, por gente que no tiene que ver con el fútbol, incluso. Pero hay chicos con la camiseta de Bélgica. Yo sé que los futbolistas estos muchos no lo toman en cuenta, pero deberían tomar chicos con la camiseta de Bélgica. La mayoría de los pibes de Bélgica están con la camiseta de Mauro Zárate y el tipo se les va y lo van a tener en otro lado. Yo pienso en el tatuaje. Claro. Hoy vi a uno que se tatuó en la espalda la 9 de Bélgica con Zárate. ¿Qué hace ese? Lo que te decía ayer. El fútbol es un gran negocio. Pero además de eso, es un ámbito donde se maneja mucha pasión. Y hay que también tener en cuenta algunas cosas. Bueno, señores, Zárate hoy se fue a hacer la revisión médica y a la salida. ¿Dónde está el límite? Zárate se fue a hacer la revisión médica. Amenazaron a su mujer e hijos. Esto es un disparate. E hinchas irrumpieron a la salida del centro de diagnóstico donde se hizo la revisión. La bronca de los hinchas de Bélgica por su partida cuando dijo que no iba a jugar en ningún otro lugar que no fuera el club de Niñez cruzó toda frontera hasta incluso del sentido común. El delantero hoy no quiso responder a los gritos. Optó apenas por apenas soltar unas medidas palabras y marcharse rápidamente del lugar. Bueno, hay un soldado del Super Boca que se baja o por lo menos parece que no va a llegar. Es Gustavo Gómez y en esta oportunidad por el tema del dólar. Gustavo Gómez otra vez. es el complicado. No habían sido sencillas las negociaciones que terminaron frustrando su llegada en el mercado de pases anterior y no lo son ahora tampoco. No quiere tope para el precio del dólar. ¿Se hará o no se hará? Más relacionados que nunca los títulos de este Central Fox porque veníamos hablando se cae, se hace, no se hace lo de Gustavo Gómez. Es un extranjero. Boca supera el límite que puede tener su plantel pero Boca es Boca. Y entonces... Boca le va a pedir a la AFA liberar un cupo en caso de que se destrabe la situación del defensor paraguayo Angelisi. hizo un pedido para que el club pueda habilitar posible nuevo refuerzo sin liberar uno de los puestos permitidos. Esto es por la lesión de Frank Fabra. Todavía tiene una recuperación estimada de seis o siete meses. Ya están podridos de antes con el representante y con Gustavo Gómez porque había coqueteado con Palmeiras y finalmente como no le dieron lo que había pretendido en el club brasileño vino Boca. Cuando se sentó en la oficina estaban por firmar y leen una cláusula donde dice que el dólar tiene un tope como tienen absolutamente todos los jugadores en Boca y creo que en el fútbol argentino tiene un tope. ¿Por qué? Porque como es incontrolable el dólar después no podés pagar un contrato en dólares que se fue a 80 pesos. Entonces lo que quería el representante Gustavo Gómez es el dólar libre. Libre. O sea, si sale tanto es tanto. Ese es el precio oficial. La cuestión es que le dijeron que no. Es muy difícil negociar te lo había dicho antes. Hay un mosquito. ¡Pac! Es muy difícil negociar con Gómez y su representante. Es muy difícil. Fue muy complicado. Se acabó igual. Se cayó. Se acabó, se cayó y esto hace que Magallón se tenga que quedar. Sí, en realidad no se cayó. Lo dio por terminar el presidente de Boca. Dijo, yo no pago dólar billete. Esto es lo que es lógico. Lo que le dijo a Gómez. Por eso el club está como está. Está ordenado económicamente. Pero aparte no solamente el club porque si vos digamos, vos tenés que cuidar el patrimonio del club y es lógico. Lo que pasa cambiarle porque los otros van a decir ¿por qué a él sí y a mí no? Y te decimos. Claro, iba a decir ¿por qué a mí no que soy un ídolo del club? Lo cual hace que como decimos, Gómez creo que está viajando de vuelta para Paraguay no sé dónde va a jugar y hace que Magallón que querían reflotar de vuelta la venta al Ajax porque estaban esperando justamente que llegara otro central va a tener que quedarse en Boca. Pongo esta cara porque él quería tenía la ilusión de jugar en Europa bueno, va a tener que hacerlo también. Va a jugar la Copa Libertaria con Boca. Boca no va a traer un central esto lo debes saber y creo que sigue buscando un arquero sigue insistiendo por Guzmán en realidad. Guzmán me hicieron así ¿ah sí? Imposible. Lo bajaron Tigres no quiere negociar Tigres no quiere negociar esa famosa cláusula que yo le dije de un momento eran 20 millones Boca no va a poner tanto o sea 20 millones ni loco pero ni siquiera a lo que me parece querían en el club mexicano o sea que van a ir por otro arquero. Señoras y señores nosotros vamos a ir a la primera pausa del programa a la vuelta vamos a estar en esa mesa como siempre con Jorge Barabal y con Sergio Rec pero antes en breve aquí en Central Fox no se vaya a que desee porque empiezan los cuartos de final mañana Uruguay sí con el arbitraje de Pitana va a estar enfrentando a Francia ya venimos. Naciste en el paisito de los sueños de los sueños contemple con coraje y con bravura y en tierra de valientes sos la dueña te llaman por doquier garracha rúa Uruguay que no ni no son mi sangre mi pasión mi desespero Uruguay que no ni no nueve franja con un sol son mi deber y enloquece cuando voy mensajero de tu amor ay celeste corazón por ti me muero no hay nadie estamos todos con Uruguay saludos a la Miana Herrera que dice como le va maestro como estamos como te va chavo todo bien el saludo para para Daniel para Jorge para Sergio para todos ahí sí acá estamos con mucha expectativa esperando el partido de mañana bien Uruguay que pasó con el maestro que estaba tan enojado con el parte médico de Cavani perdón que empiece por esto pero me acordé recién perdón maestro molesto es raro pero es un tipo de buen carácter pero cuando se enoja se enoja se enoja duro sí sí lo que pasó chavo bueno habitualmente a veces se enoja con las preguntas de los periodistas acá lo que está pasando ahora sobre todo en el mundial nos da la sensación que abre el libro y le está hablando al mundo cuenta mucho del fútbol uruguayo de la historia y esto está bueno hoy lo que pasó con Tavares fue que se enojó en el inicio de la conferencia de prensa por todo lo que se dijo respecto a la salud de Cavani cuando le pasa algo así a un jugador tan importante lo que hacemos en todos los programas intentamos traer algún médico que explique que ilustre no solo a nosotros a la gente también y bueno Tavares se enojó un poco con eso por la valoración que se hacía de algún especialista en la materia también pero desde acá sin estar allá cerca de Cavani eso fue todo dijo que no estaba de acuerdo un poco con ese tipo de periodismo que se hacía pero bueno lo único que hacemos es tratar de ilustrar a la gente de alguna manera también y bueno lo que dijo Tavares lo principal es con Cavani hay que tener 24 horas de paciencia y habrá que esperar hasta mañana hoy nos ilusionamos todos con la presencia de Cavani en la cancha tocando la pelota corriendo trotando pero hay que esperar hasta mañana no hay otra se toma en cuenta le pregunto a la mesa vamos a ampliar un poco el espectro de respuestas si se toma en cuenta el partido con Argentina teniendo en cuenta si voy a repetir la palabra que Argentina y Uruguay son dos equipos completamente diferentes nosotros la verdad que no sabemos bien que somos pero Uruguay es un equipo más más rocoso es un equipo que está intentando otro tipo de fútbol pero es un equipo de 4-4-2 de dos delanteros que son extraordinarios más allá de que ahora no va a estar Cavani dos defensores que son de lo mejor que hay en el mundo digamos da que pensar a nosotros nos da que pensar que Francia no tendrá las facilidades que tuvo con Argentina pero yo no sé qué piensan ustedes no, seguramente Chavo Uruguay no le va a dar las facilidades que le dio Argentina porque aparte ya con el partido se aprendió yo creo que aprendieron los dos Uruguay aprendió de Argentina y Francia de Portugal que después que Uruguay que Portugal le empata a Uruguay Portugal va a buscar el segundo gol y le deja los espacios para que Cavani pueda convertir un gol mañana para mí ninguno de los dos va a arriesgar sobre todo Uruguay va a estar bien parado como en el partido contra Portugal y Francia va a ir arriesgando de a poco esperando nosotros a ver a quién pone en lugar de Matuidi que está suspendido a ver si es un volante más de corte ofensivo defensivo imagino a Francia yendo a atacar y a buscar el partido y Uruguay bien atrás como lo hizo frente a Portugal yo creo que a veces es muy peligroso defender tan atrás pero bueno Uruguay lo ha hecho y le ha salido bien con Portugal que es un equipo bien diferente a este de Francia Argentina le dejó espacios y los explotó pero también supo cómo entrarle Francia en algún momento a Argentina sobre todo con Hernández con Pavard con las conducciones de un Titi desde el fondo ni que hablar Poguá que va por el centro y lo que puede hacer Griezmann tal modo de hizo y por supuesto las finalizaciones de Mbappé y esa cabeza de área que van a poner como ese Olivier Giroud es un equipo que sabe cómo que tiene muchos recursos y me quedo también con lo que nos dijo acá Santin nuestro compatriota ayudante de Gareca en el muy buen partido que Perú le hizo a Francia dijo a Perú a Francia también hay que atacarlo muchachos una línea qué sensaciones de lo de Pitana no pudimos meter nosotros digo los argentinos al equipo de San Paoli pero por lo menos tenemos un árbitro lo cual no es tanto para festejar pero nos llamó la atención que a un equipo sudamericano como Uruguay lo dirija un árbitro sudamericano como es Pitana contra un equipo europeo como es Francia digo qué sensaciones al margen de que ya hemos repasado acá que los números no son favorables cuando lo dirigió Pitana a Uruguay porque tiene de cuatro partidos tres empates y una derrota lo cual tampoco dice demasiado cierto si si bueno con el árbitro hay diferentes matices recién un compañero nuestro que estaba allá en Rusia decía esto también hablando de un twitter que puso Pitana emocionante partido el que le toca dirigir yo creo que el árbitro en este sentido y en tal caso nos favorecería por el diálogo Pitana es un árbitro con el que se puede charlar habitualmente muestra esto y me parece que se puede sacar la ventaja si se quiere en el aspecto comunicacional pero nada más que eso después los antecedentes bueno Tabárez lo dijo también en conferencia de prensa no entro en ese jueguito sé que Uruguay nunca ganó con Pitana pero me parece Pitana un gran árbitro hay un mal recuerdo de un partido con Chile creo Marcelo muchachos ¿no? si nosotros el único temor que tenemos es que Pitana va a estar bajo la lupa en el sentido de que son dos países que están muy próximos entonces la presión que pueda tener Pitana de no de no poder equivocarse a favor de Uruguay en ningún momento o sea de que no le vaya a jugar en contra nada más pero creemos acá que que el diálogo de los jugadores puede ser favorable para Uruguay si el partido lo van llevando y se pone áspero el partido creo que en eso estamos bastante tranquilos por ese lado yo les mando un abrazo muchachos y comparto una información acá con la mesa y con ustedes allá en Montevideo hablando con gente que está muy muy metida en arbitraje en FIFA es netamente una movida política y en cuanto a la designación se vio la designación de Pitana para este partido como algo favorable para Uruguay viene por el lado de Brasil a ver a Brasil le habían dicho de movida que el partido contra Bélgica lo iba a dirigir un árbitro europeo esto a Brasil no le cayó para nada bien y entonces como para suavizar y para decir bueno no solo los europeos dan sensación de neutralidad también los sudamericanos entonces por eso CNM brasileño encargado de los árbitros tuvo que negociar y aceptar que vaya Pitana a Uruguay Francia están cuidando a Fagan y el iraní para una hipotética semio final y bueno el mexicano Ramos era una alternativa pero había dirigido a Uruguay contra Portugal por eso digo que por ahí viene lo de Pitana y por la información que yo tengo creo que claramente en la previa se ve como un punto positivo para Uruguay ¿Cómo lo ven muchachos? Bueno sí puede ser por ahí puede ser por ahí yo lo que creo es que el árbitro es el último punto sobre todo siempre hay matices diferentes en la mesa acá es lo último que hay que mirar hablará del juego en la cancha dependerá mucho de lo que haga Uruguay de no tener errores de la defensa sólida que hizo frente a Portugal y ver cómo se hace la otra parte también Uruguay por suerte no recibió goles contra Portugal en el inicio lo hizo primero Uruguay y ese fue el cambio táctico más importante y enseguida en el error de Uruguay cuando Pepe hace el gol ahí también viene muy enseguida del 1 a 1 de Pepe el gol de Cavani el 2 a 1 y eso nos mantuvo siempre con la ventaja en el partido con la defensa y Portugal desesperado será importante que no marque el equipo francés hay que ver qué hace Uruguay si es que se pone en ventaja la selección francesa que tiene con qué y ver cómo se da el partido luego me parece que por lo menos yo lo vivo así atender primero el juego y Pitana es un buen árbitro y bueno sobre todo en esto lo que hablábamos los jugadores van a saber llevarlo también y le van a hablar mucho lo dijo Griezmann sabemos que Godín y Josema lo hacen habitualmente en el Atlético de Madrid le van a hablar al árbitro Uruguay puede ensuciar el partido como a veces lo hacemos en Atlético de Madrid y me parece que va a estar por ahí también yo creo que es un partido de detalles tanto para Francia como para Uruguay no le tenés que dar ningún espacio a Mappé tenés que estar muy pendiente de Griezmann y después de los laterales franceses yo creo que por ahí Uruguay no va a dejar ningún espacio Uruguay al no tener a Cavani Suárez como que por momentos se va a sentir solo en el ataque y necesita un jugador rápido por eso nosotros pedíamos el tema de Urreta Vizcaya porque para las transiciones rápidas Uruguay necesita un volante que sea rápido y el único que tiene de esas características es Nández que pueda llegar rápido a juntarse con Luis Suárez Muchachos ahí parece que todos que están de acuerdo desde acá se ve así que están todos de acuerdo con el maestro Tavares ¿no hay grieta en Uruguay los que están con Tavares los que no están con Tavares ¿no es como acá en Argentina? No, no, no puede haber matices en lo futbolístico seguramente yo lo que siempre digo es de la línea de Cal para afuera Tavares ministro de deportes hasta el fútbol tiene mucha suerte en tener al maestro Tavares ¿no? esto de adhesión y compromiso lo primero que dijo Tavares al llegar a la selección uruguaya fue lo que se ha venido cumpliendo ordenó acomodó la selección uruguaya con un proyecto de institucionalización de las selecciones juveniles la formación integral de personas primero y de jugadores después sub 15 sub 17 sub 20 hay futuro hay proyectos de los 23 que hay en Uruguay hoy 20 y medio si querés pasaron por el complejo Uruguay Celeste porque Torreira tuvo algún pasaje por selecciones juveniles ¿no? confirmándose en planteles después pero 20 pasaron por selecciones juveniles y ahí está el gran legado del maestro Tavares después en el juego y todo es discutible seguramente me gustaría ver un poquito más arriba Uruguay porque tiene con qué hay un cambio hay un cambio y hay gran modificación en los volantes que ha elegido Tavares ya no el Ruso Pérez ya no el Cachají ahora es Vecino ahora es Torreira este volante que ustedes ven de marca pero que hace 4 años que marca nada más se fue como número 10 a Italia lo retrasaron en cancha y hoy es un volante de marca pero en esencia desde que juega la pelota es un número 10 típico un enganche y hoy es volante de marca eso también le hace tener otra visión de campo Tavares ha ordenado mucho y lo que te digo Sergio el matiz por lo menos que yo tengo es ese quizá en el juego y en el juguento pero de línea de cal para afuera Tavares hasta ministro de deporte o sea aquellos que podían exigirle un poco más de juego a la selección uruguaya ya están digamos más conformes o contentos con la incorporación de jugadores de más técnica es que el recambio se hizo y entonces en base a ese recambio que hubo a jugadores con mejor pie digamos por llamarlo de alguna manera después de a poco se tuvo que incluir a Torreira porque se entendía que necesitábamos soltar esos dos volantes como son Vecino y como son Ventancur y bueno yo creo que ha llegado un consenso todo el mundo de que esta es la mejor forma que tiene que jugar Uruguay y además los resultados se han ido dando ¿verdad? Damián te mando un gran abrazo gracias por esto Marcelo el gusto de verte y de escucharte como siempre siempre te recordamos por aquí un gusto un gusto haber compartido con vos una cabina y haber compartido con vos en tu paso por boca me acuerdo con el maestro sí señor con el maestro como entrenador así que bueno ojalá que gane Uruguay vamos a decirlo claro en total los franceses no escuchan ojalá que Uruguay gane y pase a la próxima fase abrazo enorme a todos saludos a Carini también está el Facha Carini está Soledad Seca acá también está Marcos Marcelo Tejera y el profe Trinidad así dale Facha te saludan un gran abrazo y bueno esperemos la victoria Uruguay la única duda que tenemos acá o personalmente es las transiciones que pueda hacer Uruguay jugando jugando en esa posición defensiva seguramente va a ser fundamental el primer paso hacia adelante porque ahí vas a poder dejar atrás ya sea Giroud ya sea Griezmann Mbappé al propio Poduá y conseguir esas transiciones rápidas para que le llegue la pelota rápido a Suárez que es nuestra carta de gol para este partido ahora sabés Facha que también te quería preguntar aprovechándote ¿cuánto pierde Uruguay sin Cavani? porque obviamente pierde el peso específico de un jugador extraordinario pero también pierde la dupla el entendimiento que tiene justamente con Suárez porque ahí también lo que hace Cavani es potenciar a uno de los mejores que tienen ustedes que es Suárez ¿cómo lo ves a Stoani también en esa combinación con Suárez? ¿hay buena química ahí como para tratar de no extrañarlo tanto al delantero del PSG? no, sin duda que Cavani y Suárez vienen jugando juntos desde las inferiores desde la sub-20 para mí Cavani es un jugador que no tenemos otro como él en esta selección que te pueda dar una mano de volante que te pueda dar una mano de media punta de delantero me parece que hay que ver a quién pone el maestro si es a Stoani o otro jugador seguramente el jugador que esté va a estar al 100% y va a dar una gran mano en eso de tratar de defender y salir rápido de contra Muchachos ahora sí, gracias porque además otra cuestión Hola Soledad ¿qué tal? Soledad ¿cómo está? Claro, está Soledad Tenemos presencia femenina ¿cómo le va? Buenas noches para todos ¿cómo estás? Otra cuestión que hay que tener en cuenta que el banco de suplentes de la selección uruguaya tiene muchísimo recambio eso es importante porque en el banco también tenemos dos delanteros que son goleadores en la liga española hablamos de que la posible variante en caso de que no juegue Cavani puede ser Estuani que de los 33 partidos que jugó con el Girona convirtió 21 goles que 10 fueron de cabeza y además otro dato importante también es que de los últimos 22 partidos que jugó la selección uruguaya oficiales sin Cavani fueron 3 y en los 3 consiguió la victoria entonces eso también te habla obviamente que nadie va a poner en duda las condiciones y el rendimiento de Cavani pero de que Uruguay es un equipo y que por eso también muchas veces es que resaltamos lo que es este proyecto que el proceso de selección es que encabeza Tabárez exacto a eso iba Soledad Estuani si bien no es titular digamos no va a entrar como un extraño a un equipo sino que el trabajo el trabajo que lleva hace años además Estuani no es un no llegó recién a la selección Estuani sabe cómo juega Suárez conoce los movimientos tiene muchos entrenamientos digamos el trabajo el proyecto famoso de que siempre se habla del maestro Tabárez tiene que ver con esto digamos el reemplazo de cuando Cavani se lesionó y se supo que no iba a jugar inmediatamente dijeron Estuani no hubo dudas no hubo dudas pero ninguna claro el partido mismo contra Portugal era Estuani exacto el mismo partido dijimos no puedes jugar Cavani el próximo partido juega Estuani ya se sabía y jugó Estuani y Estuani va a tratar de hacer por lo menos unos movimientos parecidos la balanza está despareja no porque Estuani no sea bueno sino porque el que pierde yo creo que es lo mejor de la Copa del Mundo que es en estos partidos hoy está inclusive mejor que Suárez pero el que entró es un tipo que pertenece desde las entrañas del trabajo y del proyecto y digamos que puede atenuar un poco la salida de Cavani como viene el Mundial permítanme a mí imaginarme un partido en el que Cavani está en el banco y por qué no que entra el segundo tiempo y sea decisivo para el partido y la última que le pregunto muchachos y también a Soledad digo ¿existe la posibilidad de que entre en el segundo tiempo? ¿existe la posibilidad que entre en el adicional si es que hay ¿existe la posibilidad de que entre por si hay que patear penales? Es la gran incertidumbre que tenemos todos acá porque además lo comentábamos hace un rato nos sorprendió verlo como trotó y como intentó correr sin dolor mostraba en su cara el estado de ánimo también que tenía cómo tocaba la pelota porque hace dos días atrás que no podía bajar una escalera o por lo menos se lo notaba con dificultad eso nos termina llamando la atención y mucho ahora la esperanza es lo último que se pierde obviamente que confiamos mucho en el futbolista en las ganas en la cabeza psicológicamente eso que influye y muchísimo y en la genética es un atleta y hay que apostar a eso yo entiendo que va a estar en el banco de suplentes la lógica indicaría que mañana sería aprobado yo creo que sería lo más lo más sensato que pueden hacer mañana hacer unos campos porque no es lo mismo hacer un trotecito y pegarle a la pelota que exigirle un poco como juega Cavani que es con cambio de ritmo chocando y si mañana lo ven que en la prueba de la mañana no está para mí no lo van a poner ni en el segundo tiempo ni en el alargue ni en los penales porque van a pensar en el próximo partido claro, lógico bueno, muchachos un placer y lo mejor obviamente estaremos hinchando seguramente por la celeste nosotros bien tempranito vamos con suerte y bueno si pueden dormir duerman nosotros vamos a dormir un poco más tranquilos que ustedes seguramente pero ya vivimos el disgusto que ustedes todavía no vivieron y esperemos que no lo vivan chau, gracias chau, chau muchas gracias chau si hoy estábamos haciendo en el noventamiento hicimos un relevamiento de todos los seleccionados juveniles de 2009 a la fecha es impactante el trabajo que hizo Uruguay el trabajo que hizo Inglaterra vos diste los nombres el otro día de los que pasaron que ahora están con la selección uruguaya que pasaron y si compará con Argentina digamos perdón 11 de 2009 hasta acá si tomamos los mundiales los mundiales juveniles anteriores los sub-20 anteriores hay como 20 de 23 ¿quién es candidato? Francia o Uruguay? está parejo Sergio? Francia Francia o Uruguay? para mí el candidato es Francia sí, para mí también el candidato es Francia lo que pasa que si querés también en partidos anteriores Uruguay nunca fue tampoco tan candidato y mirá dónde está ¿sabés por qué? porque Francia llegaba al partido con Argentina con la incógnita de todos nosotros independientemente de nuestro sentimiento por Argentina de bueno llega como candidato vamos a ver si se la bancan y se la recontraban ¿sabés por qué? cuando nosotros enfrentamos a Uruguay nosotros no habíamos visto perdón cuando enfrentamos a Francia no habíamos visto un buen Francia en la fase de grupos ahora Uruguay sí vio una buena Francia en octavo de final contra nosotros con lo cual es diferente me permite disculpe que les escupa el asado pero yo creo en primer lugar yo creo que el candidato es Uruguay por lo siguiente Francia jugó bien un rato un rato en el segundo tiempo cuando se puso 3 a 2 después se puso 4 a 2 que metió 3 goles en 11 minutos en el tiempo jugó bien y Argentina con nada con nada Argentina fue la nada misma le hizo 3 goles y casi le empata el partido ya lo había investigado un poco cuando dijiste que alguno de estos jugadores y Uruguay y Uruguay y Uruguay es un equipo mucho mejor que Argentina Uruguay es un equipo mucho mejor que Argentina entonces ¿por qué dudaste tanto cuando te pregunté? yo no dudé sí dudaste te pregunté y dijiste a mí déjame pensar a ver porque yo no desconozco yo no desconozco no desconozco ni a Mbappé ni a Griezmann ni a Giroud ni a Lucas Hernández a ninguno yo no desconozco que Francia tiene muy buenos jugadores lo quiero ver por ahí ganan 5 a 0 y me tengo que callar pero lo quiero ver como expresión colectiva contra un equipo que hace de la expresión colectiva su modo de vida ¿está bien? Sergio yo te quiero pero te voy a mirar los ojos y te voy a decir lo siguiente vos dijiste que eran jugadores de la Play con lo cual subestimaste a Francia yo no 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 dijiste jugadorcito de la Play como si no son jugadores reales como si Mbappé no te puede pintar la cara como nos pintó la cara yo creo que nos pintó la cara Mbappé yo creo que jugador de la Play te pintó la cara yo creo que Uruguay tiene si no es el mejor delantero del mundo está en el podio ahí para un poquito pero ¿sabes quién? ¿sabes quién? una demagogia está bajo en el mundial uno de los diez está bajo en el mundial para escuchá lo que te dice Dani escuchá lo que te dice Dani en este mundial es mucho más determinante para Uruguay Cavani que Suárez para mí que no juegue Cavani para Uruguay es terrible eso se lo doy es una baja importante yo no comparto de todas maneras yo creo que Uruguay le puede ganar no, no, que le puede ganar sí es uno de los diez pero no es candidato a ver, Suárez es uno de los mejores delanteros pero hay diez está Lukaku está Aguayor y tiene una dupla central Uruguay Aguameyang tiene una dupla central que es de los mejores del mundo y que además juegan juntos también en el club en eso estamos de acuerdo y tiene un arquero que da absoluta seguridad y por si fuera poco conocen mucho a Griezmann y además a diferencia de nosotros y conocen mucho a Griezmann exactamente a diferencia de nosotros a diferencia de nosotros tiene mucho laburo Uruguay ¿el equipo que menos goles recibió es Uruguay? Uruguay ¿el Mundial? sí, venía porque Uruguay venía con cero Uruguay porque también estaba España ¿un gol recibió en toda la Copa? Uruguay es el de Portugal es el único quizás sí en la fase de grupo Uruguay tiene mucho trabajo lo digo que Francia no lo tenga estoy diciendo Octavo a lo que voy es sacándolo de Cavani yo no coincido con vos Chavo en eso de que Francia jugó bien un ratito contra nosotros para mí era un partido de 4 a 1 y esas hermosas contingencias del fútbol hicieron que si no se la sacan a Fasho capaz que iba a terminar a 4 a 4 sí para que me contesto un amigo si en serio está diciendo que Suárez no es el mejor nuevo del mundo déjalo está bien porque alguno opina lo que diga pero vos es el mejor nuevo del mundo pero digo sí no, no pero defendete 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 me está hablando Jorge lo que te estoy diciendo es que ahí tomo el favoritismo de Francia yo creo que Uruguay toma con Francia más recaudos de los que Francia toma con Uruguay mañana entonces me parece que por eso en la previa Francia Uruguay siempre toma recaudos siempre y va mutando lo dijeron los muchachos porque yo lo dije y se enojaron ¿ustedes escucharon que Herrera dijo que Uruguay jugó muy defensivo contra Portugal porque si no pareciera sí, sí la pregunta que se hace Uruguay cada vez que pregunto algo si van a pelear no van a preguntar más nada ¿te está esperando? ¿te está esperando que te quiere decir algo? no, porque subentimó hijo de la play para mí no, no yo digo que si pelea Uruguay que si pelea por arriba de Suárez para vos hay muchos a la altura le van dos que en este mundial no, bueno Cristiano Ronaldo tenés un montón ¿qué más? bueno, Griezmann Aguameyang Aguameyang no, no jodas en serio no, vamos no, seamos buenos Aguameyang no, cuando hable de jugadores de la play en esa te dejo pero perdóname dejame aclarar algo porque dejame aclararte algo te lo voy a decir a vos porque a vos te lo dije el tema de jugadores de la playstation tenía que ver con la locura de los nombres con el tema también más de la proximidad en el tiempo con el tema de los nombres y de la cosa esta que nos impresionan los nombres de jugadores de Francia y de Alemania ahora bien pasa la cinta con huevo casi le empatamos casi le empatamos eso no importa pero casi le empatamos o no empatamos entonces casi no te lo tomo porque no le empatamos jugamos a tener huevo contra Francia por favor es lo único que teníamos muchachos no digo que no estamos al horno no importa no digo que no hayamos jugado bien ¿dónde queda el 10 sombrero? Blanc repito con nada con nada Argentina le hizo 3 goles y Uruguay tiene hoy el mejor equipo que Argentina eso para mí habla de un partido raro no habla más de Francia fue un partido raro no hay partido raro que duró que duró tuvo 3 tiempos duró un gol de Chiripa un gol de Chiripa yo creo que el agüero en el momento del empate de Francia Francia estaba un gol de Chiripa a medio medio el empate de Francia fue fuera de contexto el empate de Francia el 2 a 2 el 2 a 2 puede ser yo creo que el único momento que yo vi a Francia titubear fue exactamente el único después del gol de Mercado también pero cuando hizo el gol de Mercado después del gol de Mercado también pero no disputamos Argentina dejame comparar con Uruguay vos querés hablar lo que querés hablar de Uruguay porque yo estoy hablando de un partido con Uruguay no cometemos más el partido del sábado digo si si titubea porque es la medida más cercana que tengo si titubea como titubeó con Argentina yo creo que Uruguay se lo lleva puesto Uruguay es mejor equipo que Argentina mucho mejor la expresión colectiva de Uruguay no estoy tan seguro de eso yo que Uruguay no sea mejor equipo que Argentina no estoy tan seguro de eso porque tiene que ver también con un rendimiento Uruguay no jugó bien contra Portugal Uruguay jugó muy mal contra Portugal ¿de verdad te ha dicho que Uruguay no es mejor equipo que Argentina? no sé yo digo ¿cómo no sé? con lo que viste hasta ahora es su opinión muchachos es su opinión yo digo que bien lo vine diciendo hace tiempo claro yo digo que tiene grandes individualidades grandes a mi me encantan los centrales los centrales los centrales si creo que son los mejores del mundo Uruguay junto con Puyol lo mismo con Puyol con Sergio Ramos con Sergio Ramos lo que estoy diciendo con Sergio Ramos y Pijeris la idea colectiva mañana contra un rival como Francia la idea colectiva es importante Portugal quizás muchos no lo vieron porque estaban deprimidos por la derrota argentina fue el mismo día Portugal mereció ganarle a Uruguay ¿puedo prejugarte? la idea colectiva la idea colectiva la idea colectiva de Uruguay equipara a los jugadores de Francia yo estoy diciendo lo que pasa es que a uno te gusta como jugador Uruguay y está muy bien y se acepta no es que no me gusta yo digo que es un estilo que yo evitaría menos mal que Herrera lo dijo y los muchachos se sintieron en la mesa que lo defensivo que fue contra Portugal en tu estilo en tu discurso yo no elimino los equipos juegan solo no tienen rivales no elimino al otro a ver Uruguay va ganando Uruguay va ganando Uruguay va ganando Uruguay eligió jugar así Uruguay va ganando y se le cae Cavani y vos querés que salga a poner la carita eso fue mucho perfecta si pierde tiene la excusa no te la cuenta como manipula si tiene una derrota Uruguay ya va a decir no tuvo Cavani y si manipula hay un estilo con Cavani o sin Cavani es el mismo en esa cuota de fortuna es el mismo estilo es el mismo estilo no es lo mismo estilo que Cavani lo acabamos de decir este está hablando de una forma de jugar con Cavani yo estoy seguro que pierde muchísimo Uruguay con Cavani y por supuesto por supuesto salta de rama en rama yo lo voy a decir es de aceitoso lo agarran y se te escapa vos ya te estás agarrando de una posible derrota de Uruguay si le faltó Cavani por eso perdí en esto de la fortuna te conozco te conozco hace 20 años yo no dije nada yo digo que Uruguay como expresión colectiva igual a lo que Francia pueda tener porque tiene laburo porque los jugadores saben lo que hacer porque tiene un medio campo con un promedio de 22 años que te matan por todo eso y porque tiene yo creo que tiene la mejor dupla central del mundo mirá lo que te estoy diciendo del mundo para vos es candidata a Uruguay en el mundo sobre Francia para mí es candidata a Uruguay en el partido mañana a mí Francia me gustan sus jugadores pero yo como equipo equipo no, no a mí no me seduce a mí no me seduce o sea yo no estoy con merecido no prendo el merecido pero a mí no me interesa a vos te seducen como equipo más Uruguay que Francia Uruguay le hizo los dos goles le hizo dos golazos Cavani a Portugal y le ganó el partido a Portugal a Cristiano Ronaldo y a la Mara en coche entonces estamos hablando de un equipo que tuvo una amarilla y un gol en contra y que tiene lamentablemente le falta a Cavani si vos crees que Cavani y Estuani son iguales entonces revisá un poquito andá a ver el video de tu casa en esto de la fortuna en esto de la fortuna no te creo te digo que te vayas a ver el video tranquilo en esto de la fortuna en esto de la fortuna que vos decís que Francia que Uruguay que Argentina que Argentina que vos decís que Argentina casi se lo empata a Francia en esto de la actitud ojo que también tuvo suerte Uruguay si si tuvo suerte Uruguay que apenas le empatan hace el segundo Cavani y es la individualidad la que lo lleve no es suerte eso déjate mover una placa te mover una placa yo voy a decir solo esto si me permite si me permite voy a decir solo esto cuando ayer hablábamos me gustaría tu opinión pero pará si es imposible si es el favorito de la Francia lo que pasa es que no es tan radical pero quiero saber por qué radical es vos chavo yo sabés lo que creo si me dejan que no piensas como vos radical lo que creo es que no voy a prejuzgar voy a juzgar tal vez mal al chavo y a Jorge yo creo que yo conozco lo que a ustedes les gusta más del fútbol y lo que piensan en ideología futbolística si en este caso creo que los dos están humildemente pienso nublándose por ideología vos por ideología estás poniendo a Uruguay por sobre Francia y vos por ideología Jorge estás poniendo a Argentina por sobre Uruguay bueno por eso me parece a mí yo valoro por eso pero no porque cuando yo no vi te parece ya te lo dije a mí me gusta más Francia que Uruguay y a mí me gusta más Uruguay que Argentina por eso estoy en las antípodas tuya de un lado y en las antípodas tuya del otro y lo que creo que la visión lo que está cambiando es que yo sé lo que vos pensás del fútbol y yo sé lo que Jorge piensa del fútbol entonces creo que esa visión lógica no la estoy criticando la estoy describiendo a vos ves el fútbol de una manera diferente al fútbol que lo ve Jorge por eso a Jorge le gusta más Argentina que Uruguay y por eso a vos te gusta más Uruguay que Francia ideológico decirlo digamos decanta la lógica de que a Jorge le gusta más Francia que Uruguay una ensalada pero sí tenemos que ver una placa ahora lo decimos vamos con una placa porque tenemos placa justamente para los números de lo que empezamos hablando se hizo una pregunta medio inocentona y después terminó en un despiole porque lo que dijo el maestro Tabárez en conferencia de prensa dice nunca ganamos un partido con este árbitro no tiene nada que ver que sea argentino es un buen árbitro de experiencia vos decís que tiró Jorge yo creo que describió y sacó un poco de presión a Pitana mirá vamos con los antecedentes justamente de los cuatro partidos que decíamos en la introducción Uruguay jugó con la dirigencia o con el arbitraje de Pitana este es el primero mirá acá lo tenés es el partido contra Holanda fue victoria 1 a 6 perdón fue victoria por penales fue empate 1 a 1 de Holanda y Uruguay amistoso de preparación fue para la Copa América de Argentina en 2011 la que Uruguay después sería campeón Luzares marcaba después llegaba Caut así se pronunciaba Cuit era Caut el ex Liverpool sí pero viste que uno decían Caut otro Cuito sí Cuit a mí me dijeron que sí era Cuit con el Cuit hay varios que tienen problemas bueno y después en los penales Uruguay terminaría ganando 4 a 3 Trafschopen se llama que pateó el penal vendría a ser trajaba Muslera y después el Palito Pereira terminaba cruzando el remate Pitana mostró 5 tarjetas amarillas 2 para Uruguay una para Maxi Pereira y otra para Pérez y 3 para Holanda este es el partido que lo recuerda a Pitana este es el que hablabas chau fue un escándalo fue 2 a 0 victoria de Chile el saludo de los capitanes mirá la roja de San Paoli lograba un triunfo vital para la clasificación al Mundial la Celeste se iba a complicar y iba a terminar accediendo a Brasil por el repechaje Esteban Paredes oh mirá como se la deja el defensor ponía el 1 a 0 a los 10 minutos el cierre previo era de Palito Pereira Palito Pereira la dejó viva ahí la dejó viva va a llegar después de la repe cerra para adentro no pero esto esto también es bravo oh una asistencia el Tata González va a tirar del centro del jugador de Boca esto es lo que le reclaman esto es mano de mena esto es la polémica hay penal de Claudio Bravo para mí eso no era penal sobre Diego Luano esto es lo que después pedían despega un poco el brazo dos polémicas acá tenés la otra mirá igual después de lo que vivo en la Copa América de 2015 para que te dé un penal ahí tenés que tenés que matar en el área en este Mundial no hubo ningún arbitraje polémico alguno que se reclamó el VAR evita Kiger en Colombia Inglaterra un escándalo si el Luano el Luano está mareado sacando el penal te parece en serio que favoreció para tanto lo pone o no lo pone lo en Boca esto es primero pelota pero después no te habilita a pegarle como lo hizo tal cual ahí está mirá se va mareado el capitán y mirá esta che acá hay otra polémica acá hay un gol piden offside había un jugador adelante un solo jugador en la línea ahora va a venir la otra ahora que ganas de meterse el lío dirigiendo a Uruguay poner un árbitro argentino bueno la explicación que dio Jorge recién ¿no? ahí está a ver no 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 participa aparte está habilitado acá esta es la otra para mí saca bien la pelota ah no esto sí acá hay una mano no no perdón pensé que era arquero de la jugada no no es una mano no sancionada enorme son tres los penales que supuestamente debió haber cobrado una para mí este es el único para mí uno no fue el otro es discutible esto es enorme otra cosa para usted dirigió bien Pitana el mundial para mí dirigió bien correcto saca los partidos delante pero eso quiere FIFA este es otro de los partidos Brasil y además si te equivocaste lo arregla el bar empató dos a dos con Uruguay esto fue el 25 de marzo 2016 vamos a las acciones porque el primer gol de Brasil va a llegar por Douglas Costa después del centro de William ahí está William un amago dos amagos centro qué raro que Uruguay recibe un gol así porque la pelota pica y le va a Douglas Costa que pone el partido 1 a 0 en la primera parte ahora va a venir un golazo presten atención a este gol a ver si se lo acuerdan va a llegar el pase de Neymar falla Álvaro Pereira que vamos a ponerle el mundial de 1930 y Álvaro Pereira va a estar jugando ves ahí falla en el cierre ay mira como lo deja pasar con la cadera nada más a los rojitas el arquero se come justamente ese amago y Renato Augusto pone el partido 2 a 0 a los 26 de la primera parte va a llegar el ausente el día de mañana Cavani el centro va a ser de vuelta a Palito Pereira que bien se movió sin la pelota Cavani la baja Carlos Sánchez qué golazo qué golazo es cómo llega cómo viene Cavani pone el 2 a 1 a los 31 mirá lo Cavani mirá Cavani en la puerta del área sí también ahí duerme David Luis es el marcador central hay tres hombres mirando la pelota miran la pelota y no miran al jugador en el segundo tiempo va a llegar Luis Suárez para empatarlo ahí lo tenés a Luisito este día volvía después la suspensión Luis Suárez ¿sabés quién lo asiste a Luis Suárez? a Palito Pereira otra vez son tan todas Uruguay le agregó a la garra charrula que a los jugadores no les gusta mucho que hablemos de esto le agregó a su habitual garra a su habitual coraje le agregó un poco de fútbol le agregó trabajo y le agregó sentido de equipo es un equipo muy importante después puede empatar y lo ganás con cualquiera el último antecedente es el empate 2 a 2 con Colombia eliminatorias pensando en Rusia en 2016 fue esto en el Metropolitano de Barranquilla Abel Aguilar ponía el 1 a 0 el gol de Colombia a los 15 de la primera parte acá pedían FAU sobre Cavani a ver a ver y de acá no vemos nada no se ve a ver acá oh la bajo la plancha la plancha Mina sobre Cavani está bien esa sí esa plancha la cobró el árbitro esa la cobró esta la cobró esta la cobró esta de Mina pero ni siquiera la molestan siempre salen ganando nosotros vimos a Pitana en el fútbol argentino y bueno qué sé yo ¿por qué no le gustará el Ustodio? Cebolla Rodríguez no también no tenemos un gran árbitro es raro en serio que Pitana yo lo he visto dirigir muy mal acá y en FIFA está muy es política pero chavo los árbitros argentinos dirigían finales del Mundiales qué animal que Luis Suárez ¿vieron lo que hizo Luis Suárez? este gol es terrible de Luisito porque la pelea solo transforma una jugada intrascendente en un gol porque mira viene el pelotazo bueno ahí ya estaba la jugada un pelotazo que generalmente es fácil para los defensores o pelotazos frontales que simplemente la tenés que sacar por un costado y Luisito lo transformó en gol estábamos 2 a 1 a los 28 del segundo tiempo y va a llegar el gol de Colombia de Jerry Mina para poner el partido 2 a 2 Pitana mostró 6 tarjetas amarillas en este partido 4 Uruguay que fue Cavani Muslera Álvaro Pereira y Avecino le quiero completar a Sergio el tema de Pitana que vos decís por qué Pitana el tema fue que eligen un europeo para Brasil-Bélgica esto Brasil pone el grito en el cielo porque no quería un europeo entonces Masic de Serbia es el que va a dirigir Brasil-Bélgica mañana ¿qué hacen? bueno mira empiezan a porque aquí no hay sorteo es designación empieza una negociación CNM es brasileño tiene que aceptar que pongan un sudamericano como otro gesto de neutralidad en Uruguay-Francia después todo fíjense que igual Bélgica y Serbia como que no tienen conexión ahora Uruguay-Argentina exacto vos te jugabas al lado a ver si juega Italia y le ponés un sueco no es lo mismo que poner Uruguay es raro esta persona con la que yo hablé que es la que siempre me pasa información al retras estaba muy sorprendida insisto yo le pregunté por qué no con Mebol para mí juega acondicionado por qué no con Kakáf para mí se juega acondicionado por qué no con Kakáf insisto el mexicano Ramos que creo que puede dirigir el otro Geiger que viene del lío en Inglaterra-Colombia y después y Fagani lo están cuidando porque Fagani es candidato a dirigir la final puede dirigir semio final seguro Fagani y el otro asiático Sirmato que fue un desastre Fagani se que dirigió Argentina exacto Argentina-Francia bueno se van a enfrentar dos amigos porque de un lado está Griezmann y del otro lado está Godín Griezmann es el padrino de uno de los hijos de Godín hay una amistad terrible de hecho lo hemos visto mucho acá a Griezmann tomar mate escuchar cumbia uruguaya todo gracias al capitán justamente de Uruguay que lo va a tener que marcar entre otros a Griezmann presten atención hace un tiempo en la televisión uruguaya esta linda nota esta linda charla que se dio entre dos amigos que mañana por un rato van a ser rivales empecé esos son los primeros pasos el primer equipo con él y como dice terminamos el entrenamiento y íbamos a un bar que hacía esquina comíamos ahí y luego iba a su casa a no sé echar la siesta luego despertarnos tomar mate comer dulce de leche todo completo todo mal todo mal todo mal todo mal todo mal y luego luego dentro del campo lo que dicen siempre iba a putear al defensa entonces yo aprendí de él porque le veía a él y yo quería hacer lo mismo quería putear a la defensa luego en su juego de cabeza que luego aprendí mucho de él porque en el fútbol tenis o rematando la portería de cabeza era el mejor y entonces intentaba hacer los mismos gestos no es porque está aquí pero como un es un líder del vestuario y eso de hablar porque a él es como fácil hablar al equipo así putear a la gente o decir lo que tenemos que hacer y a mí me gustaría hacerlo pero no me sale no me sale estoy en la sala de masaje y a veces viene Germán del Mundo Burgos y el cholo y tal te llevo un mate te llevo un mate claro podés ser no saben que es un buen sabato vos decís que a Guadín no le piden yo voy a romper una lanza a favor un mate no se venía a nadie y bien claro pasa discurso en el vestuario no saben a dónde ir saben a quién pedirlo y aparte está jugando titular soy el titular te garantizamos los precios más bajos del mercado y en mini cuotas